También quería hablar un poco de los nuevos emprendimientos que tenemos en Uruguay. Hay muchas multinacionales, por ejemplo, trabajando, pongo un claro ejemplo, Montes de Plata, o la nueva fábrica de caviar, que es el agua del bó, por si no sabían, es una de las más grandes del mundo. No tenemos gente trabajando en Uruguay. La mano de obra es especializada, es netamente extranjera. Entonces quiero que todos nos preguntemos, ¿no podría ser esa mano de obra uruguaya? ¿Qué es lo que falta para que la mano de obra sea nuestra? ¿Por qué tenemos que traer gente de otro país para trabajar en Uruguay? Así que les propongo que levantemos la bandera de la educación social igual para todos. Porque justicia social significa eso, que todos podamos acceder a la educación. Porque para ser hombres dignos y ciudadanos dignos hoy en día, tenemos que tener conocimientos. Debemos ser personas educadas. Porque como dijo Marta, ¿cómo vamos a elegir, cómo vamos a avanzar si no tenemos educación? ¿Cómo puede ser que aún hay ciudades, aunque no lo crean, en Tacuarembó que tienen un liceo o que tampoco tienen un liceo? Y pongo como ejemplo a Tacuarembó porque estoy ahí, pero sé que hay igual que también es así. Entonces creo que hoy, desde mi punto de vista, debemos levantar la bandera de la educación igual para todos. Porque la igualdad nos hace ser libres, la educación, el conocimiento nos hace ser personas libres. Muchas gracias. Ahora escucharemos a Patricia Soria, convencional por Montevideo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Soria, soy convencional nacional y departamental por Montevideo. Milito con Fernando Amado. Vamos a Montevideo, vamos a Uruguay. Soy estudiante de ciencia política. Ahí vamos, luchando en la carrera como podemos, combinando un poco con la militancia. Y bueno, en realidad me quería referir más sobre el tema de la ley de cuotas, que es en realidad un tema que se entiende arriba, es un tema que está calpitando, es un tema que genera un poco de temor, que hay que decirlo, genera temor. No solamente en los hombres, sino también en los mujeres. Es un tema que está en el tapete, está en la agenda y tiene que entrar.